Oye mi amor, quisiera olvidarte, pero la verdad, no lo consigo Dísel Ahí está la bata de su palencia No somos príncipes Tampoco faraones Organización Pabellones El balón rojo Los más perrones Una lluvia de perlazos Guaba, guaba, guaba Mejor es olvidarte Pero no consigo hacerlo Porque estamos en septiembre Tu recuerdo siempre Salido para los ojos Pones el ambiente Elegantes y cotizados Y las fanáticas de Pesapa Esos son los guantes A Aron Andy Y la tilapa Salcera ¡Como dicen! ¡Salsera! Por dentro, porque sé que a tu corazón no pertenezco Ahí está, sonido de llope Próximo 3 de octubre, zapatón del progreso Quisiera olvidarte, pero no puedo Con el pico, Cacarota A Dios que me deje hacerlo Esas no don lucho Aunque el separarme Ahí está la familia Hernández Cien por ciento sonido de llame Y sonido Lucha Llegó la banda de los Rockets Esta noche reportándose Con Parón Rojo Inicia tu presentación Y escribo saludos Por una sola razón Que se escuche Fuerte y claro El nombre de mi organización ADN Ángeles de la noche Yo no sé La gente del Alcingo Sur ¿Cómo dice? Si por tu culpa Y la organización ADN Ajá La organización ADN Simplemente Otra cosa Fueron muchas cosas ¿Cómo dice? Imposible Salsea El gran infierno Siempre te voy a amar Parón Rojo Y el sonido chavito Sonido chavito ¿Tienes un papelito también? Ajá Para la familia De la Valencia Para dos pollos Echale los pollos Copetona Esa Jenny Que no mi corazón Diverte Siena Catepec City Sonido de fan Y los pabellones Allá nos vemos 13 de diciembre 16 de enero Estamos de vuelta ya Oye Lucho Anuncio mi aniversario Próximo 18 de septiembre Son Valencia La fobia Y sonido Moricano Ciudad Nesa Se va ¿Te gusta mi sombrero wey? Pa 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 Parón Rojo Sonido Pa 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 Parón Rojo Morucho perrucho Si es verdad Y su sombrero De Spidey González Que viva mi México Esto te lo tengo Que decir Ah un saludo Para los rockers Y el tío Y el tío Verdad wey La gente De Leserocote ¿En dónde estás carnal? Salud 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 ¿Si estás pisteando wey? Ándele Que bien A ver wey Ya estamos un poquito más de banda Vamos a brindar un fuerte aplauso Por favor Vamos a brindar un fuerte aplauso Al santo patrón San Nicolás Por favor Aplauso Chingón Un, dos, tres Ándele La pequeña Sony Ay Sony ¿Cómo que quiere? ¿Quiere rock and roll? No estaba así ¿Eh? No estaba así Ok señoras y señores Vamos a complacer a la gente Que nos acompaña De Sinacantepec Ok sí ¿Qué pasó colgis? No manches colgis Ah me estás fallando eh Bueno Vamos a complacer a la gente De Sinacantepec Y si no la bailan Carnal la neta No manches wey Aunque lo bailes con tu carnalito Vamos a bailar Una cumbia con huepa Sí señor La música que se trabaja por allá Por la zona de San Pablo Autopan La zona de Toluquita la Bella Sinacantepec San Lorenzo Que por cierto Vamos a estar en San Pedro La hortaliza ¿Cuándo carnal? San Pedro la hortaliza 28 de diciembre Parece ser ¿Verdad? Por allá Bueno señoras y señores Señoras y señores